Cariño Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando No por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven más tarde Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós No es un juego Y lo escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Y no puedo castigar Y no puedo castigar Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Y no te puedo castigar Y no te puedo castigar Y no te puedo castigar Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida ¿Qué importa que me digan Que no llore más por ti Si me duele todavía Que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quieres me Quieres me Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quieres me Perdería la razón Perdería la razón Amén Me duele el corazón verte llorar, por alguien que cariño no merece. Sabiendo que lo amas te trata mal, y con tu sufrimiento él se crece. Me duele que le tengas tanta fe, después que te he enredado con mentiras. Te juro corazón que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas en tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso, y acariciar tu piel de niña. Tengo que ver que te mueres por dentro, como ave cautiva. Me duele que le tengas tanta fe, después que te he enredado con mentiras. Te juro corazón que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas en tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso, y acariciar tu piel de niña. Tengo que ver que te mueres por dentro, como ave cautiva. Tengo que ver que te mueres por dentro, como ave cautiva. Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida, mi pecado y mi rosario. Fuiste más que un milagro, fuiste el mundo más perfecto. El regalo de mis sueños, la canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó. Te lloré, te lloré, pero aún no te olvido. Te lloré, te lloré, te lloré, pero nunca respondes. Te lloré, te lloré, te lloré. Te lloré, te lloré, te lloré. Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondí Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré, te lloré No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba De tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad, que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño y una limosna y nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que ha soñado con ser tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere De verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño y una limosna y nada más Tan solo díralo y una limosna y nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Poco a poco y con dolor Música Para qué, para qué seguir fingiendo Si el deseo de tu amor solo existe allá en tu reino Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo No, que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llore el corazón Que padezcas lentamente Poco a poco y con dolor Deseo con gran pasión Aunque no nieces Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te aleje Y obligues a tu corazón a odiarme Pero ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Un mal recuerdo Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí Algo de mí No dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Tierra extrañarme Tierra extrañarme Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y no ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Algo de mí Algo de mí Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí Y no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar que me eches al olvido Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Música La canción de cada día, fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Música Música Música